¡Hola! Sean todos bienvenidos a un... ¡Hola! Sean todos bienvenidos a un novio de la vida Y hoy está la parcera conmigo ¡Hola, parceros! Y el día de hoy vamos a hacer un like en Instagram y me va a enseñar a bailar No sé cómo va a enseñar a bailar Perdón, cochina ¿Qué te estoy grabando? Yo, como el mío Es que ya tiene dos teléfonos ¡Ja! 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 ¿Qué canción vamos a bailar? Yo digo que mágica, porque ya tengo la coreo, si no, no sé ¿Tienes un muco? No, yo creo que una particular especial para mí ¡Entonces te elige! ¡Entonces te elige, güey! ¡No te tengas aquí en vivo sin decirme qué canción! Tú estás bailando, tú estás bailando ¡Pinche cabrona! Si tú te la pasas bailando todos los días Pero si yo no sé, yo no soy un arenaca ¡Estoy pensando en tú que quieres! ¡Eres arenaca! ¡No! ¡No! ¡Te están llamando! No, me jodas, maricos Perdonen, tuvimos que desconectarnos por unas fallas técnicas Perdón, yo creo que Valeria me va a odiar un poco Me va a odiar Mentiras, parceros, jamás podría odiar Oigan, ¿ustedes saben que Diana ha sido una de mis ángeles de la guardia de Miami? Quiero luz No, Diana ha sido una amiga increíble y me ha ayudado un montón desde que la conocí No, 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 no Ok, este video lo vamos a hacer pronunciando absolutamente absolutamente todas las palabras Y cortando los finales Y cortando los finales Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Pero no Enseñame lo primero sin... ¿No? Bueno, vamos a empezar con el coro Entonces yo me inventé... yo me inventé como un mini challenge Eh... sí Bueno, en fin Y es este No es este No, será el otro No, es un consejo fino ¿Támas dos veces? Lento es Un, dos, tres, cuatro Ves que yo no te puedo enseñar para hablar Mete, saca al lado 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 ¡No puedo! Haga este ejercicio 50 veces al día y saca cuerpo. ¿Y cómo se hace el chocolate? Y ahora vuelve, saca. Ahora rápido. Eso. Trata de dejar el peso en la mitad. Al lado. Vamos. Enséñame cómo está. Ok, a ver. Saltas. Tra, tra. Saltas. Saltas. Lo mismo tra, tra. Para el lado que yo quiero. Ajá, así. Vuelves a saltar. Tra, tra. Y luego vuelves a saltar ahí. No, ahí pero sin irte. y tra, 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 o sea, saca, tra, tra. Déjame mostrar atrás la música. Me sonó todo. Te volteas. Uno, dos, tres, y chan. Ya, recuerda que voy lento. Uno, dos, tres, chan. Y luego das. Y luego das continua. Eso. Luego, sigue. Ok. Mete la rodilla, mete la rodilla y va subiendo los brazos. Seis, siete, y... Tienso, liberalo más. Es que estoy muy tiesa. No, eres tensa. Tienso no tomar algo a este. Tienso no. Tensa. Ahí va. Pa. 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 La verdad que cuando hago estas cosas me molesto conmigo misma porque no es posible que algo que me gusta hacer tanto que es bailar Lo he dejado porque obviamente uno siempre tiene responsabilidades y te vas llenando de cosas de cosas de cosas Y dejas de hacer otras cosas que también son importantes Uno tiene que sacar tiempo para todas las cosas que te hacen feliz y que aparte te nutren Porque en el caso de bailar es una manera de hacer ejercicio En nuestro caso que somos artistas es un complemento súper 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 bueno Y la constancia no es todo La disciplina sea el maestro No olviden que el éxito empieza cuando uno empieza a hacer cosas que no quiere hacer tanto Pero que saben que lo van a llevar donde uno quiere estar Así que si hay un día que estás muy cansada y se sabe que puedes hacer tal cosa Pero sabes que lo necesitas hacer Hazlo y el día que lo empieces a hacer constantemente Te estás acercando al éxito Que la constancia en cualquier carrera es para mí la clave del éxito La clave del éxito Así que pum pum mami mami Vuelve a clase de baile mami Nos vemos hasta la próxima Chao parceros